Hola que tal, yo soy Charly Barraza Quiero mandar un cordial saludo a mi compa Paco detrás de cámaras Para todos los enamorados, ando perdido de amor Dice De arriba la tía, los primos de la baja Ando perdido de amor Porque mi mujer me dejó Me fumaré un calillón Para recordar su amor Me dejó por otro cabrón Porque yo era muy locochón Destaparé un cago amor Para curarme el dolor Si la veride me motiva Si la veride es pura vida Hasta cura las heridas Y se me olvida el dolor Y aquí venimos Corridos Puros Ando perdido de amor Porque mi mujer me dejó Me fumaré un calillón Para recordar su amor Me dejó por otro cabrón Porque yo era muy locochón Destaparé un calillón Destaparé un cago amor Para curarme el dolor Si la veride me motiva Si la veride es pura vida Hasta cura las heridas Y se me olvida el dolor Y se me olvida el dolor